Música Mi nombre es Deni Cecilia Galesa Cervantes, soy administradora, pertenezco a la Red Unido y soy la cogestora de Imeri Gámez. Buenas, ¿qué más Imeri? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, pues ese acompañamiento de Imeri, muy bueno, satisfactorio, porque es una persona que es fácil de sobrellevar, tú le pones tareas y las haces, las cumple, ella misma hace su autogestión, ella sale, hace sus diligencias, lo que tiene que hacer, ella es fácil de sobrellevar, como cogestora ha sido muy fácil trabajar con ella. Música Mi nombre es Imeri Beatriz Gámez Benavide, soy madre cabeza de hogar, tenía tres hijos, me falleció uno, me quedaron dos, vivo ahora mismo, actualmente estoy con mis dos hijos. Nosotros estábamos con Imeri Beatriz Gámez, sí, ta, 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 mire que necesitamos una capacitación en tal parte, no sé qué, y enseguida nosotros de ahí, siguió todos los procesos, entonces hemos estado ahí, marcando la familia. ¿Cómo vamos a ir al restaurante? Aquí, dándole niña, aquí estamos dando, estamos buscando a ver cómo conseguimos lo del local, pues tenemos un grupo de asociación de ocho mujeres, que acá hay dos de mis compañeras, y estamos, ¿cómo logramos para montar un restaurante? Así, aspiro, montar un montacarga. Estuve en el programa generación de ingresos, ya culminó ese programa y compró las cosas que necesita para su restaurante, porque ese es su proyecto, montar un restaurante. Ahora está en el programa de mujeres ahorradoras, ya pasó la primera fase, va para la segunda fase del programa de mujeres ahorradoras. Marido mío, cuando eso hubo la época de la violencia en la mesa, lo agolpearon y a consecuencia de eso murió al año. Entonces de ahí para acá, pasamos mucho trabajo al comienzo, pero ya con los ingresos que hemos recibido, nos hemos ido superando. Mi vida cambió desde que llegó a redes unidos a mi hogar, por todas las capacitaciones y todo lo que nos han brindado y las nuevas oportunidades que nos han llegado y que van a seguir llegando.